Hace dos días el ayuntamiento avisaba de que se retrasaría el cobro del IBI dos meses, lo que lo trasladaría a los meses de junio a agosto. El teniente alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, informaba de que este hecho se producía por solidaridad ante la grave situación económica que se vive consecuencia de la invasión de Ucrania, la huelga de transportes y la subida en el precio de la luz y del combustible. Sin embargo, el PSOE advierte de que esta es una simple maniobra para ocultar la falta de capacidad para el cobro de los recibos. Los socialistas insisten en que el ayuntamiento adjudicó la recaudación de impuestos a una empresa por cuatro millones de euros. El problema, apunta, es que esta empresa no tiene capacidad para gestionar un volumen de datos tan grande como el de nuestra ciudad y, en consecuencia, no pueden cobrar el IBI a tiempo. Igual, dicen, está pasando con el impuesto de rodaje. Por eso acusan al gobierno municipal de mentir. Esa nefasta gestión, además, desde mi punto de vista, la están utilizando de una forma torticera, porque además utilizan la palabra solidaridad para engañar, para esconder esa falta de gestión. A eso suman la poca capacidad de reacción que se deja a los trabajadores municipales que, para solventar cualquier problema, tienen que enviar primero una incidencia a la empresa. Además, critican que no se haya cercenado la posibilidad de comerciar con los datos no personales de los ciudadanos a esta empresa. Con ellos se pueden hacer estudios de mercado muy valiosos.